Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video y en el video de hoy vamos a hablar de la actualidad de los Medias Rojas de Boston vamos a hablar de Marcelo Mayer, también del debut de Shane Drogham en la triple A también vamos a hablar de un refuerzo para el equipo de Boston de la lista de lesionados y también tenemos que hablar de dos jugadores que terminaron dejando en libertad así que antes de comenzar recuerda suscribirte, dejar tu like, activar esa campanita que de esa manera me ayudas demasiado pues bueno tenemos justamente que empezar hablando del mejor prospecto de los Medias Rojas de Boston Marcelo Mayer, el día de ayer Marcelo Mayer terminó dando un walk-off para terminar ganando el juego pero el sistema MLB PeopleLine ha actualizado sus datos tras haber ya avanzado la campaña en las ligas menores y uno de los que se vio beneficiado es el mexicano Marcelo Mayer quien ha ascendido a algunos lugares en el ranking Marcelo Mayer era el prospecto número 9 en toda la MLB, ahorita es el prospecto número 5 en toda la MLB solamente por detrás de Jordan Walker de los Cardenales, Jason Churio de los Cerveceros, Jackson Holiday de los Orioles Eldy de la Cruz de los Rojos y luego viene Marcelo Mayer y detrás de Marcelo Mayer viene Grayson Rodríguez de los Orioles, Uri Pérez de los Marlins, James Wood, Jordan Lowell y también Bretty Beatty de los Mets y pues bueno claramente Marcelo Mayer ahorita se espera que pueda ser promovido a la AA yo espero que lo promuevan ya en estos días un lanzador pues, un jugador joven, un pelotero joven de 20 años de edad que tiene una gran defensa, es un tipo que te batea muchísimo es un tipo muy atlético, un tipo muy rápido, con un buen guante él batea para 315, ya conectó 4 home runs, impulsó 24 carreras algo que se le critica a Marcelo Mayer es lo del poder pero yo creo que es un buen pelotero, creo que es un pelotero completo una vez que Marcelo Mayer logra adquirir más poder será uno de los mejores campocortos en el béisbol bueno pues hay que hablar también del lanzador de Boston Shane Roham hizo su apertura, hizo su debut el día de ayer en la AAA pues la verdad es que no fue tan bueno, pero tampoco fue tan malo Shane Roham terminó lanzando 5 entradas, 4 hits, 5 carreras, 3 bases por bola ponchó a 6, le dieron 3 home runs y dejó la efectividad en 9 algo que pues bueno, para mí creo que fue un debut pues mediano o sea no creo que haya sido un debut malísimo pero tampoco creo que haya sido un debut tan bueno obviamente su debut, o sea el tipo apenas está iniciando en AAA obviamente tiene que hacer ajustes, tiene que seguir mejorando pero pues bueno, trabajó 5 entradas nada más los problemas fueron los home runs que como les digo, le pegaron 3 home runs los cuales fueron 5 carreras y también un poco lo de las bases por bola Shane Roham, pues no es un lanzador que sea bolero entonces pues bueno, es cuestión de que haga ajustes y fue su primera apertura, tampoco ya lo podemos matar no podemos decir no, ya no sirve, es basura ya que lo deje en asignación o sea no, obviamente los lanzadores pueden tener descalabros y pues esta vez le tocó a Shane Roham que yo creo que va a ir mejorando y bueno, hay que hablar justamente de una noticia el día de hoy, ha informado el insider Marino Pepen que los marojas de Boston han enviado a AAA al zurdo Ryan Sheriff con esto se espera que Corey Crawford sea activado para la serie contra San Diego Padres bueno, un Corey Crawford que ha estado lanzando en AAA junto con Gareth Whitlock lo que no sé es si Corey Crawford va a ser abridor porque hay que recordar que Nick Piveta lo mandaron al bullpen y bueno, por lo de Ryan Sherry pues él tuvo su oportunidad no le fue mal, o sea, creo que al final aprovechó las oportunidades pero obviamente Boston tiene dos zurdos ahorita como es este Richard Blayer y también Joel y Rodríguez entonces claramente el sacrificado iba a ser Ryan Sheriff y pues bueno, regresa Corey Crawford que él lo hizo muy bien antes de la lesión estaba haciendo muy bien las cosas en la rotación desafortunadamente luego se nos lesionó y pasó lo que pasó pero pues bueno, va a regresar y no estoy muy seguro si lo van a meter con abridor él lleva 7 juegos marca de 1 y 1 efectividad de 3.51 25 entradas 2 tercios 24 ponches con una whip de 0.94 que bueno que regresa Corey Crawford poco a poco estamos recuperando lesionados aunque pues también luego tenemos lesionados y bueno, hay que hablar ahora de dos cortes que terminan haciendo los marahujas de Boston en ligas menores el día de ayer informó Chris Cotillo de MassLive que Boston liberan al lanzador derecho Jake Thompson y también al jugador de cuadro Edwin Díaz bueno, estos dos peloteros pues no eran los grandes prospectos o sea, tampoco había una gran confianza en ellos Thompson pasó varios años en la organización de Boston no le fue nada bien en Triple M tuvo una efectividad de 5.40 era también un poco bolero le bateaban arriba de 300 349 10 entradas en la Triple M es un lanzador que lo draftearon en el 2017 en cuarta ronda y pues tampoco era el gran prospecto al final ya lo lo dejan libre y por lo de Edwin Díaz pues fue un pelotero que ni siquiera de las fincas de Boston era de los astros de Houston lo firmaron este año con un contrato de ligas menores solamente pasó una semana en la Triple A de Boston antes de ser liberado en donde se ponchó dos veces y solamente dio un hit en tres turnos al bate en la Double A en donde estaba jugando estaba bateando para 0.91 con un OPS malísimo de 462 y pues bueno al final los despiden y pues está bien obviamente los peloteros que no te funcionen pues para que los tienes ahí mejor le das la oportunidad a tus grandes prospectos como es Shane Droghan por ejemplo también se espera que en los próximos días podrían subir a Triple A a Sedan Rafaela y también como les menciono se espera que Marcelo Mayer ya lo promuevan a la Double A y pues bueno es todo por hoy ya sabes suscríbete deja tu like hasta pronto a